... ... ... ... ... ... Es una estrecha, escucha a uno le pasa algo a Kevin y me pasa a mí, si se mete para el chulo me meto uno, me compro. ¿Quién viene ahí? Más corto, señores, más corto, más corto el derecho. Abre la cabeza, abre la cabeza, si lo abre a los tirones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!